¡Primero debo probarla! Te dijeron que siguieras tus sueños ¿Y tu spa para gatos fue un fracaso? Tu canal de videos solo lo ve tu mamá Nadie te dijo que podrías fracasar Fracasar, fracasar Pero no te rindas Tienes el de tus ideas Tienes el pis de tu energía Puedes hacer que el mundo diga Así que vas Rompela Con Pepsi